Saben que en esta tarde queremos hablarles de la certeza y de la confianza en Dios Y el título de esta tarde es ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano cuando Dios te pide que actúes y que hagas algo? Quiero invitarte que hablas tu Biblia en Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 3 Vamos a buscar, si tienes tu Biblia por ahí, vamos a buscar algunos textos Vamos a hacerlo lo más ágil posible y dice Éxodo 4, del 1 al 3 Entonces Moisés respondió diciendo He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová dijo ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió una vara Saben que Moisés no se acordaba de todo lo que había aprendido de las armas De todo lo que había aprendido de los idiomas De todo lo que él había aprendido estando en Egipto Ahora él se consideraba alguien que no sabía Y cuando Dios le dice vas a liberar a mi pueblo Le dice Señor pero es que no puedo, no me van a creer Todo se le había olvidado o por lo menos no quería recordarlo Y entonces cuando él voltea y le dice ¿Qué tienes en tu mano? Dios le dice, él dice pues tengo una vara, no tengo nada más Pues quiero decirte que cuando Dios quiere actuar en tu vida Cuando Dios quiere hacer el milagro en tu vida No importa lo que tengas en tu mano, él lo va a utilizar y lo va a multiplicar Y lo va a hacer algo grande Quiero mostrarte una filmina para contarte una pequeña historia De alguien que tuvo un gran milagro Nosotros le llamamos milagro, él probablemente le ha de llamar suerte Vamos a ponerla por favor la primera Este muchacho se llama Rael Amad Este muchacho andaba en una tienda comercial por ahí con su celular grabando Y de pronto se encontró con un boxeador El nombre del boxeador lo voy a leer porque no lo es Era un reguetonero, era un rapero Y se lo encuentra por ahí y lo ve con sus guaruras Y se le ocurre en ese momento como golpe de suerte Eso lo pueden encontrar ahí en YouTube Está desde el 2019, desde agosto del 2019 Le dice oye, me puedes pagar la escuela Solamente le gritó eso y entonces el hombre, el rapero se para y le dice Cuánto cuesta tu escuela Y él rápidamente lo piensa y dice Ay cuánto, noventa mil dólares Y le contesta Sí, sí puedo, sí puedo pagarla Se queda pensando el rapero y le dice Mándame tus papeles Nada más una cosa, si te la pago vas a estudiar, verdad Sí, sí voy a estudiar Está bien, trato hecho Y esa foto se la tomaron después Y cuando leí la noticia me di cuenta que sí le cumplieron Por un golpe de suerte tuvo su escuela pagada Pero cuántos de nosotros podríamos tener ese golpe de suerte Al estar en una tienda, encontrar a alguien y decirle Y que te conteste y que te cumpla, quién sabe Probablemente nosotros no vamos a tener ese golpe de suerte Pero él lo tuvo A lo mejor alguno se va a quedar cuando anda en Liverpool En alguna tienda esperando a ver quién aparece Pero realmente la vida no es así A algunos les ha pasado Pero tal vez tú estás aquí Con algo en tu mano Con una historia muy diferente a la de este muchacho Quiero mostrarte otra imagen Porque quiero contarte una historia De algo que sucedió aquí en Montemorelos Hace más de 20 años En la segunda imagen que te vamos a mostrar Van a aparecer cuatro cosas Una moneda En el 90, en 1990 Pues esos eran 100 pesos Una moneda Como la de 10 pesos ahora más o menos Ahí aparece también tres tomates Un kilo de tortilla Y qué es lo que tiene en la mano ahí Un poquito de sal Cuando un amigo mío Compañero de la carrera Decidió venir a estudiar la preparatoria Yo en ese tiempo que él vino a estudiar la preparatoria No lo conocía Pero él decidió venir aquí a Montemorelos Y cuando salió de su casa Su familia muy humilde Muy, muy pobre Él salió con los sueños por delante Y su madre Eso es lo que le entregó Cuando salió de casa Le dijo Hijo Te doy mi bendición Y le dio una bolsita con tres tomates Le dio un kilo de tortillas Un puño de sal Y 100 pesos Dice él que con lo que había ahorrado él Se vino en tren Y cuando llegó acá Pues se trató de inscribir Trató de hacer algunas cosas Y hasta que encontró a alguien Que le ayudó para poder estudiar La preparatoria Él no tuvo un golpe de suerte Él tuvo una bendición Él empezó a tocar algunas puertas Y resulta que alguien le dijo Bueno, tú quieres estudiar Realmente quieres estudiar ¿Estás dispuesto a trabajar? Y él dijo Sí Venía con otro muchacho En una situación muy similar Hasta que En un momento Se abrió una puerta Y le dijeron Bueno, si quieres estudiar Vas a trabajar de cinco A dos de la tarde Y luego vas a estudiar Y él dijo Amén Y con lo que traía Con lo único que traía Y con esa ayuda Él pudo estudiar La preparatoria Aquí La licenciatura E hizo una maestría Cuando lo veíamos A veces en el salón Durmiéndose Porque trabajaba mucho Cuando lo veíamos Haciendo actividades Que otros hacíamos Era una situación admirable Era una situación Envidiable en el aspecto De que veíamos Como Dios bendecía A este muchacho En la siguiente foto Quiero mostrarte Quién es él Él es un muchacho Que ahora tiene Una linda familia Es un pastor Que está en el sur Del país Se llama Ignacio Le decíamos Nachito A lo mejor Algunos de sus profesores Lo recuerdan Y él ahora está Y sigue sirviendo Sigue sirviendo Porque lo que tenía En su mano Dios lo bendijo Y lo bendijo De una forma Que lo puede hacer Una y otra Y otra vez contigo El día de hoy No tenemos que esperar Un golpe de suerte Porque tenemos un padre Que derrama bendiciones Con lo que tú y yo Tenemos en la mano Quiero decirte Que la Biblia Está llena De mensajes Donde Dios Dio bendiciones Con cosas Que aparentemente Pues no darían resultado Realmente tiene que haber fe Y tiene que haber acción Él tuvo fe Se vino con lo que tenía Pero tuvo que haber acción También Y entonces Dios Bendijo ese trabajo Yo no sé Si tú estás aquí Porque alguien Te pagó tu carrera Como ese muchacho Algún tío O alguna persona Que te quiere mucho Yo no sé Si tú estás aquí Porque a lo mejor Entre tú y tus padres Están trabajando Como me tocó a mí Yo tuve que comportar Y tuve el apoyo Al 100% de mi madre O puede ser Que te estoy hablando A ti Que estás completamente solo O que sientes Que estás solo O que estás sola Que crees Que la vida Te ha dejado O tu familia No te puede apoyar Porque es humilde O en algunos casos Porque no quiere Y tú te sientes solo O te sientes sola Yo no sé Si le estoy hablando A un joven Que estás así En esta noche Pero quiero decirte Que con lo poco Que tengas en tu mano Dios puede hacer Milagros en tu vida Y unos milagros Sorprendentes Milagros Que ni siquiera Te puedes imaginar Cuando yo iba A estudiar Decidí ir a una instancia Que creí Que me iba a dar Un apoyo Y hablé con una persona Que conocía Y yo pensé Que me dijo Si mira No te preocupes Y me iba a dar Un donativo Para poder yo Matricularme Y estudiar Pero él me dio Un consejo Esa persona Me dio un consejo Y me dijo Mira Gamaliel Tú tienes que Hacer tres cosas Me dijo Y yo estaba Un poco triste Porque ya sabía Que no me iba a dar Un apoyo Me dice Tú tienes que Sudar Sudar Y sudar Yo me fui molesto Esa tarde Porque realmente Yo sabía Que tenía que trabajar Pero realmente El consejo Que me daba Aún lo recuerdo Y aún recuerdo A la persona Que me lo dio Pero creo Que fue uno De los consejos Más importantes En la vida Y créeme Que cuando tú Trabajas O colportas O haces lo que sea Para seguir Tus estudios Tú vas a sudar Y vas a darte cuenta Que Dios Va a prosperar Tu trabajo Yo quiero Que vayas a la Biblia Y vamos a buscar Un texto Porque en El texto Que leímos Hace un momento En Éxodo Le preguntó Dios directamente Le preguntó Moisés Que tienes en tu mano Y que contestó Una vara Pero en otras partes De la Biblia Dios también pregunta No Dios directamente En este caso Vamos a ir A otro texto De la Biblia Vamos a ir Segunda de Reyes Capítulo 4 Versículo 1 al 3 Y vamos a encontrar Que un siervo de Dios Hace una pregunta similar Pero ahora A una mujer Vamos a ver Segunda de Reyes Capítulo 4 Versículo 1 al 3 Vamos a encontrarlo Vamos a ir a buscar Así rapidito En la Biblia Segundo de Reyes Capítulo 4 Versículo 1 al 3 Vamos a ver Me pasé 4 1 al 3 Dice Lo tenemos Lo tenemos Uno de Reyes 4 1 al 3 Una mujer De las mujeres De los hijos De los profetas Clamó a Eliseo Diciendo Tu siervo Mi marido Ha muerto Y tú sabes Que tu siervo Era temeroso De Jehová Y ha venido El acreedor Para tomar Los dos hijos Míos Y llevárselos Y Eliseo Entonces le dijo ¿Qué te voy a hacer yo? Declárame ¿Qué cosa? Le dice ¿Qué tienes En tu casa? Ahora yo no le preguntó Dios directamente A un varón Ahora le estaba preguntando ¿Quién? El profeta A una A una dama Le dice ¿Qué tienes en tu casa? Y entonces Si la persona Fuera rica Podría decir Pues muchas cosas Pero en un hogar ¿De alguien qué? De alguien pobre Y entonces dice Bueno ¿Qué tienes en tu casa? Y ella contesta Tu sierva Ninguna cosa tiene Sino ¿Qué cosa? Una vasija de aceite ¿Qué puedes hacer Con una vasija de aceite? Si vas a emprender Una gran tarea Probablemente Esta mujer Tenía deudas Probablemente Esta mujer Tenía problemas No sólo Con una persona Problemas financieros Sino con varias personas Pero entonces Ella contesta Bueno ¿Qué tengo? Pues tengo una botella De aceite Y entonces Dios hace el milagro Y quiero decirte Que cuando tú lees Esta parte de la Biblia Vas a encontrar Que ella va Y pide más vasijas Y entonces Se le da una promesa Y ella empieza A derramar el aceite Y el aceite Sigue fluyendo Y llena tantas vasijas Como la fe que tuvo De traer y de pedir Con nada Yo a veces Cuando pienso Que ella dijo Una vasija de aceite Me imagino Un cuartito de aceite Que ella tenía En su casa Ya para terminar Pero Dios Hace un milagro Con lo que tienes En tu mano O con lo que tienes En tu casa Dios puede hacer Un milagro sorprendente Ni siquiera Tienes que esperar Un golpe de suerte Porque para todos El Padre del cielo Tiene un milagro especial Único Verdadero Y que es Hoy por hoy Si lo necesitas Él lo va a hacer De la forma Más sorprendente De la forma Que ni siquiera Nos podamos Imaginar Yo no sé Si te das cuenta Que en la Biblia Hay cosas Que pasan De una forma Vaya Vamos a decirlo así Hasta un poco Ilógica Si tú vas A jueces Capítulo 15 15 Jueces 15 15 Vas a encontrar Al poderoso Y rebelde Sansón Ese no era Un hijo Muy Muy dócil Era Muy fuerte Pero también Era muy rebelde Y de pronto Tuvo que enfrentar Un ejército Y si Dios le hubiera Preguntado Que tienes En tu mano Cuando enfrentó A mil filisteos Él hubiera dicho Una quijada De burro De hecho No es ni siquiera De las De las más grandes A veces Yo me he puesto A pensar Y por qué No agarró Otra vez Una espada O una hacha De las que traían Porque una quijada De burro Porque muchos De los milagros Y no todos los milagros Que se hacen En la Biblia Son para que La persona Que recibe El milagro Ya sea un hombre O una mujer Nunca se den gloria A ellos Por lo que lograron Sino que la honra Y la gloria Sea para Dios Así que cuando Dios Haga un milagro En tu vida No te enorgullezca Sino dale honra Y gloria a Dios Porque Dios Puede utilizar Cualquier cosa Dice el relato Bíblico Si tú lees Jueces 15 Dice 15 Que él se paró Con la quijada Y dio muerte A más A mil Por lo menos A mil soldados Con una quijada Si tú lees Primero de Samuel 17 40 Es muy conocido Iba a enfrentar A un gigante Con espada Lanza y jabalina Y dice Primero de Samuel 17 40 Que con su bolsita Fue y recogió Cinco piedras Y con un bastón Con un callado Fue y enfrentó El gigante ¿Quién enfrentaría A otra persona De ese tamaño Casi tres metros De estatura Con cinco piedras Pero Dios Hizo un milagro Y lo repite Una y otra vez Si tú vas Al libro de jueces Capítulo 7 Versículo 20 Al 22 Jueces 7 20 Al 22 Vas a encontrar Como Gedeón Un hombre Que le pidió Pruebas a Dios A veces uno dice ¿Cómo le voy a pedir Pruebas a Dios Para algo Bueno Gedeón lo hizo Y no le cayó Un rayo Dios nos ama Y en algún momento De desesperación Tú puedes pedirle A Dios una prueba Ser muy cuidadoso Pero él le pide Dios le contesta Y entonces lo manda Con un ejército De treinta mil De buenas a primera Pierde veinte mil Y después pierde diez mil Y se queda con trescientos Para enfrentar Un ejército Que era como La arena de la mar Y entonces Cuando ya lo va a enfrentar Lleva tres cosas Según jueces Siete veinte Al 22 Lleva cada uno De sus trescientos Hombres Una trompeta Un cántaro Y una antorcha Eso es ilógico Pero Dios Les permitió Que lo hicieran Y les permitió Que triunfaran Con algo Que parecía ridículo Venir a la universidad Con tres tomates Un kilo de tortillas Un puño de sal Y cien pesos Pero entre más Poco sea Lo que tú y yo Tengamos en la mano Entre más insignificante Sea lo que tú y yo Poseamos El milagro Que Dios hace Es mucho más grande Y cuando ellos Tuvieron la victoria Trescientos Contra gente Que era como La arena de la mar Nadie pudo decir Que fueron por su Pericia O que fue por sus Por su buena estrategia No es que nos pusimos Y lo rodeamos Y entonces Nadie podía decir eso Entre más poco Sea lo que tenga Cerca de ti El milagro Que Dios va a hacer Va a ser Mucho más grande Y muchos lo van a ver Saben que Recuerdo un muchacho Que llegó Y empezó a estudiar Con nosotros Él tocaba Muy bonito el piano Tocaba de nota Tocaba de oído Y entonces Recuerdo que Tenía problemas financieros Hasta que Dentro de sus oraciones Se dio cuenta Que él tenía Algo en la mano Pues era su don Era su talento Recién él llegó Y hacía pistas gratis Y cuando yo me enteré Que hacía pistas gratis Yo fui para que Nos hiciera una Para un lugar Que íbamos a cantar Pero cuando llegué Él ya se había dado cuenta Lo que tenía en la mano Me dice Sí, nada más Que me vas a pagar Dos mil pesos Me dice Y entonces dije No, mejor vamos a cantar A capela Vamos a Vamos a Esplayar nuestro talento Pero me di cuenta Que él había hecho algo Se había dado cuenta De lo que tenía en la mano Y entonces Él empezó a hacer pistas Para muchas personas Y empezó a ganar recursos Para estudiar Porque cuando Dios le preguntó ¿Qué tienes en tu mano? Él dijo Pues es mi talento Y entonces Dios hizo Milagros con el talento Que este joven Tenía en sus manos Quiero terminar Leyendo Primera de Juan Vamos a ir a buscar Todos Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 4 Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 4 Espero lo tengamos El texto dice así Porque todo Lo que es nacido De Dios ¿Qué dice ahí? Dice Lo porque Todo No dice Sabes que Algunos que nacen Algunos que nacen De Dios Van a vencer No dice Porque todo Lo que es Nacido De Dios Y esto es importante Que nosotros lo entendamos Todo lo que es nacido De Dios Vence a qué Vence al mundo Dice Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Porque para Salir adelante Con una vara Moisés Necesitó fe Porque para salir adelante Con un cuartito de aceite Esta mujer Necesitó fe Porque para tomar Una quijada de burro Y darle a mil No a tres Ni a cuatro Necesitó mucha fe Y porque Cuando nosotros Igual que David Tenemos que enfrentar Algo que nos supera Necesitamos Tomarnos de la mano De Dios Y recordar Que no es un golpe De suerte No es algo Que simplemente Alguien terrenal Nos va a dar Es algo Que aunque alguien Terrenal nos dé Viene directo De la mano De Dios Cuantos en esta tarde Muchachos Queremos recordar Que Dios en su palabra Tiene múltiples Formas Con cosas sencillas A veces Están ridículas Para Liberarnos Y hacer Un milagro En nuestra vida Cuantos queremos recordar Eso en esta tarde Que Dios bendiga Su santa palabra Ahora